Ocho, de hecho, es la tierra de muchas huelgas. Ocho veintiuno, Ana María Cérez, está con el director de la Policía de Colombia. Ana María. Muy buenos días, Ricardo. Los saludo acá desde la dirección de la Policía con el general William Salamanca, director de la institución. General, buenos días. ¿Qué información tiene usted o qué le responde usted al fiscal cuando dijo él que causa una fisura el hecho de que un coronel asuma la DIGI? No. Primero, un saludo a Ricardo, a la mesa de trabajo de Blue, a los oyentes. El respeto absoluto por la Fiscalía General de la Nación en esta dinámica de ser policía por casi cuarenta años se trabaja de la mano con la Fiscalía todo el tiempo. Y hoy un resultado, como los que he anunciado al mundo y al país, es en este trabajo articulado de combatir la criminalidad con la Fiscalía. La decisión de hacer ajustes en la línea de mando de la policía y en algunos cargos importantes con direcciones y departamentos y metropolitanas obedeció a un análisis meticuloso, responsable con el ministro de Defensa, Velázquez, pensando siempre en el fortalecimiento de la ejecución en los intereses del país y del Estado. El caso del nuevo director de la DIGI. Yo diría, apreciado Ricardo, que es el decano en la Policía Nacional de la Policía Judicial y de Investigación Criminal. Es el decano. Ya ha 23 años en esa actividad, formado en Estados Unidos, capacitado en Estados Unidos. Una experiencia importantísima en ese campo de investigación criminal con reconocimiento en la institución policial que tiene la confianza del director de la policía y entre sus cargos ocupados en esos 23 años de experiencia, nada más y nada menos ha sido el director de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, donde se capacitan los policías judiciales, de la policía de Colombia, de otras instituciones y de policías de otros países aliados de Colombia en esta capacitación. Y también ha ocupado cargos y ha trabajado a la mano con agencias en Estados Unidos por varios meses y varios años. Así que hoy día es el decano en la Policía de la Investigación Criminal y es el actual director de la DIGI que asciende al cargo director donde se le da continuidad. Ricardo, lo escucha en general. General, buenos días. Gracias por atendernos. Recordaba yo que hace unos años, hace unos años largos ya, hace 20 años, un coronel ya había sido director de la DIGI, un hombre que luego hizo historia en la institución, un tal, lo digo en tono irónico, Oscar Naranjo, fue director de la DIGI siendo coronel, así que no es nuevo que un hombre de ese rango llegue a dirigir la policía judicial. Ricardo, gracias. Un saludo especialmente. La policía tiene tantos hombros maridosos, nueve maridosos. Ayer vino en la Ocidia Medicina. No lo escucho, general. Lamentablemente, Ana María, intentemos acercar el micrófono al general Salamanca porque lo estamos perdiendo. A ver, a ver. Ahí me escucha, Ricardo. Ahí lo escucho, perfecto. Sí, señor. Gracias, Ricardo. Ayer me reunía con cuatro coroneles, mujeres coroneles que son directoras de varias direcciones. Una, la directora de Cooperación Internacional. Es una coronel. El talante, la formación, la experiencia de ella es admirable. Otra coronel, la nueva directora de la educación policial. La trayectoria y la formación de esa persona. La tercera coronel, la directora de Talento Humano de la Policía. Administra toda la Policía Nacional de Colombia. La Policía Nacional, dentro de sus pilares, uno de sus pilares es la profesionalización. ¿Y en qué consiste, Ricardo? Nos capacitamos todo el tiempo, todo el tiempo. El año entrante, el año que ya pronto comienza, vamos a promover la capacitación desde los generales hasta el último, los patrulleros. En liderazgo, en gerenciamiento, en administración del talento humano. Porque aquí a lo que se apunta es que haya una policía mucho más profesional, consciente de la realidad, conectada con la realidad nacional, el mundo entero, pero la capacitación es importante. El caso del coronel Urrego, que va a ser el director de la Dijín, dentro de pocos días, pues nada más y nada menos 23 años de experiencia, goza la confianza de sus hombres, goza la confianza de agencias internacionales y se formó para eso. Aquí lo que yo le diría al coronel es que tiene tantas capacidades que estamos a la expectativa de los estados y lo vamos a acompañar. Y será el segundo coronel en asumir a la Dijín, efectivamente, Ricardo, buena memoria la suya. Sí, me dice un oyente además, pero es que de este sí no me acuerdo y no sé si usted lo tenga en pantalla, Alonso Arango Salazar, que también era coronel, fue director de la Dijín en plena guerra contra el narcotráfico en los 90. Ese no lo tengo en pantalla, pero es posible que sí, así que no sería la primera vez. Tiene razón el oyente, que inclusive, si mal no recuerdo, él no era coronel, sino era teniente coronel, ahora que regreso mi mente a esos años de la década del 90, sí, Ricardo. Imagínese usted. Pues ahí está, ahí está frente a ese punto que ha generado mucha controversia, General Salamanca. Quiero preguntarle por el resultado que están entregando hoy en la mañana y que ayer en la tarde revelaba el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales sobre la captura de Jacob Rodríguez Úsuga. ¿Cuál era la importancia de este hombre en el Clan del Golfo? Y quiero preguntarle si ustedes pudieron confirmar que al final eso no es familiar de alias Otoniel. Me está señalado como primo de Otoniel de acuerdo a la información que me da la inteligencia policial y a la agencia de Estados Unidos. Y ayer efectivamente el señor presidente le anunciaba al país y al mundo el resultado de esta ofensiva contra el Clan del Golfo que fue una orden pedentoria al señor presidente de la República Gustavo Petro a reciar contra el Clan del Golfo. Apreciado Ricardo, le hemos quitado a la criminalidad nada más y nada menos al Clan del Golfo al narco puro que estaba traficando hasta 15 toneladas de cocaína mensuales con contactos en Centroamérica, en Europa y esta investigación hasta ahora comienza porque en esa alianza y en esa cooperación internacional de la Policía Nacional de Colombia lo que aquí hay que fortalecer son las investigaciones que tiene Centroamérica, que tiene la DEA, que tiene la CIA, Europol, que es importante porque este narco exportaba cocaína a Europa y aquí, repito, la investigación hasta ahora comienza. Aparece entonces en el escenario el panorama con agencias de cooperación en España, la Policía Española, para mirar quién y quiénes eran sus aliados en este propósito criminal de traficar con cocaína y también aquí en América, Centroamérica y en Colombia. Por eso menciono que la investigación hasta ahora comienza, vamos a mirar quiénes eran sus aliados en los puertos, cómo él contaminaba cargamentos de putas, arrectando la exportación nacional y también este es un golpe importante en favor del reglón exportador de Colombia de brindar sus actividades comerciales de manera sana y transparente. No, sin duda. General Salamanca, quiero preguntarle por una situación colateral, entiendo el apoyo institucional a la paz total que es una de las políticas del presidente Gustavo Petro, pero se han originado ruidos en torno a la posible presencia de la segunda Marquetalia de alias Iván Márquez de la que no teníamos noticias desde hace tiempos en el centro del país con la intención de recuperar el control sobre la vía El Llano con el propósito de cometer atentados como los que recientemente se presentaron contra los peajes y sé que este tema es un tema sobre todo de las fuerzas militares. ¿Qué información tienen ustedes desde la policía sobre esa intención de las disidencias de ocupar de nuevos centros urbanos importantes como Bogotá? Cualquier asomo de criminalidad para la policía es importante investigar, analizar con nuestras capacidades humanas y técnicas y por supuesto complementarlas con capacidades en este caso de las fuerzas militares. Puedo mencionar que los atentados ocurridos en los peajes de la vía Bogotá Villavicencio y Villavicencio Acacías y Nocoa aquí un trabajo muy juicioso articulado con la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía dispuso de un fiscal de manera permanente para esta investigación así como la policía. La policía envió un equipo especial de investigadores con inteligencia policial para coayudar en la voz de la Fiscalía y vamos por muy buen camino. Así que ninguna asomo de estos delincuentes lo descartamos es valioso para enriquecer las investigaciones y que el país sepa como lo lo sabe aquí hay una fuerza pública a la ofensiva los resultados como los que anunciamos hoy contra el plan del Golfo están a disposición de cualquier persona que nos ausculte la actividad en este caso de la policía así que estamos en esa plena coordinación y disposición para contribuir con la seguridad de los colombianos y de los habitantes de Bogotá. Ricardo. Sí, general una pregunta final en las horas de ayer se conoció el informe de medicina legal en donde dice que al 30 de noviembre hubo 12.682 asesinatos es decir dice el informe 637 más que el año pasado ¿por qué? ¿qué está pasando? Bueno sí esta información la conocí esta mañana y aquí ya me voy a reunir con el director de la Virginia el señor Ramírez para cruzar la información las cifras que llevamos nosotros en defensa son diferentes inclusive a hoy a esta hora hay una reducción para nosotros del 1.2% de homicidios vamos a cruzar la información para mirar cuál es el ajuste que tenemos que hacer Ah, pero eso es un elemento importante ¿las bases de datos de la medición es distinta entre medicina legal y la policía general Salamanca? Esa medición la vamos a confrontar porque las cifras que tenemos son digamos permítame decir hilo con respeto por aquellos que han perdido la vida son alentadoras una vida salvada es avanzar en este país en materia de proteger los seres humanos Pues estaremos muy pendientes de la confirmación de las cifras de la policía sobre homicidios en Colombia frente a las que entrega hoy medicina legal que indica que aumentaron en 5,29% frente al año pasado veremos sobre eso sobre eso ya aquí estoy a mi lado con el director de la Virginia el general José Luis Ramírez quien va digamos a liderar la policía en este tema pero en eso también nosotros tenemos responsabilidad importante lo que dice medicina legal para cruzar información y para mirar digamos donde donde tenemos alguna debilidad si es que la tenemos pero nosotros tenemos acá una información clara juiciosamente llevada un sistema alimentado con absoluta responsabilidad general Salamanca muchas gracias un feliz día Ricardo un abrazo para usted y para el doctor Zuleta y a los oyentes un feliz año para todos feliz año general ya regresamos en Mañanas Blue estás escuchando Blue Radio